Hola, bienvenidos. Mi nombre es Lucía Espinosa, chef instructor de la carrera de gastronomía de Duop-Ucet y los quiero invitar hoy día a elaborar una rica torta de amapolas. Rellena con manjar, chantilly, mermelada de frutillas y frutillas. Ingredientes para la torta de amapolas. Para el bizcochuelo necesitamos azúcar granulada, harina, huevos, papel mantequilla, ceste de limón y semillas de amapola. Para el almíbar simple, azúcar granulada, agua, canela en ramas, coñac y naranja. Para el relleno y decoración, crema para batir, mermelada de frutillas, frutillas frescas, manjar. Para elaborar el bizcochuelo de amapolas, batir las claras y agregar el azúcar en forma de lluvia. Batir hasta que se estabilicen, incorporar las yemas de aúna, luego el ceste de limón y las semillas de amapola hidratadas. Dejar de batir e incorporar la harina cernida en tres tandas de manera envolvente. Cuando ya no queden grumos, vaciar a molde aro 16 y hornear a 180 grados por 25 minutos. Chequear cocción con un palito de brochetas en el centro. Enfriar, desmoldar, porcionar en tres capas para rellenar. Para el almíbar simple, hervir agua, azúcar y aromáticos. Agregar el licor y enfriar. Para elaborar la crema chantilly, batir crema fresca y vegetal en Kitchener, agregar azúcar flor hasta obtener una crema estable y suave. Se puede mezclar optativamente crema vegetal para lograr una crema mixta más firme. Para el relleno, humedecer la capa con almíbar, aplicar mermelada y chantilly. Cubrir con una segunda capa, humedecer con almíbar y colocar manjar, chantilly y frutillas. Y cubrir con la última capa, humedeciendo con almíbar. Desmoldar la torta, espatular con crema los bordes y la superficie. Trasladar a bandejas de presentación y decorar con aplicaciones de chantilly, frutillas y otros elementos. Placas de cobertura, frutas, hojas de menta, semillas de amapola. Espero les haya gustado la elaboración de nuestra torta. No olvidar hidratar nuestras amapolas. Nos vemos en otra casa.